Y que nunca estés ausente El mundo nunca recita, te hace mal y mal Y nunca cambia tu manera de amar Que existe la pasión perfecta en este mundo Que es el sabor que tiene inagotable Los mejores años de tu vida entregaste Gracias, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Me pide yo Gracias, gracias a todos